Casa Babilonia, Arios, Meritones, Checa, Romar, ¿dónde anda el mao, güey? Ponle rey, ponle rey, güey, Checa viene. Ven, súbete a mi nave, si te gusta andar de rock, ven, súbete a mi ramp, la paga. Y como callejero, y, 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 y como callejero, y, 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 y como callejero, y, 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 y y, 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 nos queda jale para largo wey hasta la muerte seguiremos dándole chingándole con la real rima callejera nueva nueva era poniendo en alto la bandera y no hay manera de que puedan detener a los más peligros cazas caza babilonia ahora es a prueba de envidiosos así que al tiro maricones desde México hasta Houston representando cabrones perro loco prendido bandido haz bien dientes de mente desde siempre haciendo rimas pa mi gente seguimos pa chequeando haciendo puro rap del buen los que los que era proof y el cartel soltando puro veneno levanten la mano los mexicanos tuerz tuerzan los dedos representen su barrio levanten la mano los mexicanos tuerz tuerzan los dedos representen su barrio de todos callejeros raperos y mexicanos le damos todos los tiempos y el señor no la pelaron y demostramos lo que tenemos por el mundo en menos si ya sabes que este perro no le miente a su gente aquí colaborando nava césar y el demente alegre y mujeriego borracho no lo niega a huevo respeto el juego tirando pura neta Houston ciudad conocida casa de música lenta alerta envidiosos no llegan a los cuarenta aquí le damos duro pa que el movimiento crezca con hechos no palabras se las se las lleva el bien solo es solo escupo lo que vivo es lo que es lo que siento mi raza represento si caigo me levanto rapero calle cabro cabrones yo no me espanto ni diablo ni santo al chile no es pa tanto de barrio a barrio de esquina a estilo van nueva ni al volumen en la disco y la cantina hate up hate up proof cartel de santa 100% rima fina desde Houston hasta Santa Catarina un traje